Hola familia, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por seguirme acompañando. Miren, hoy se le antojo a mi chino que le hiciera de comer unas cachetadas de chorizo, pues se las voy a hacer para en la tarde que llegue de trabajar, se las disfrute. Miren, aquí tengo ya una cazuela con aceite calentando, donde voy a poner a dorar medio kilo de chorizo. Esta es una receta familia bien sencilla, bien rápida, que la saca de un apuro. Por ejemplo, cuando les llegue una visita que dicen ustedes, ay, ¿qué les voy a hacer de comer? Pues esto es rapidito. Las pueden hacer del guiso que ustedes quieran, que les haya, por ejemplo, sobrado de un día antes. De lo que ustedes gusten, yo hoy se las voy a hacer de chorizo, porque pues así me las pidió. Y pues vamos a empezar familia. Aquí les voy a ir mencionando lo que voy a ir ocupando. Aquí voy a esperar a que dore el chorizo. Miren, el chorizo ya doró, ya lo voy a sacar. Aquí lo voy a poner por un ladito, porque voy a poner una cazuela para dorar las tortillas. Bueno, pues ya voy a empezar a hacer las cachetadas que se le antojaron al chino. Para comer, miren, puse la tortilla. Aquí le voy a poner el queso Oaxaca. También le voy a poner el chorizo. Así, regadito. La voy a hacer aquí para la orilla. Así, miren, más o menos. Y aquí viene lo bueno, dijo aquel. Se dobla así, miren. Y aquí vamos a esperar a que se deshaga el, se derrita el queso. Miren, y ya que se le derritió el queso, ya la voy a sacar. Ya estoy empezando a hacer más, miren. Yo ocupe medio kilo de chorizo y medio kilo de queso Oaxaca, familia. Y pues así, familia, vamos a ir haciendo todas las cachetadas que me vayan a salir de aquí. Del queso que tengo y el chorizo. El chorizo, miren, bien regadito. Bueno, pues yo ya me las voy a preparar, miren. Aquí le voy a poner lechuga que ya tengo yo aquí bien desinfectada y escurrida. Le voy a poner crema de rancho que también aquí no puede faltar. Y una salsa de molcajete, familia, que tengo también ya lista. Miren, ay, yo ya me las estoy saboreando. Ya ven que la salsita no puede faltar. Y más para estas cachetadas. De chorizo que les digo que al chino se le antojó. Pues yo ya voy a probar, familia. Bien ricas que me quedaron, familia. Ya ven como bien sencillas que están. Muy fáciles. Bueno, familia, pues yo aquí me voy a quedar disfrutando esta sencilla receta. Espero que ustedes en su casita se animen a prepararlas. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.